Bueno, a lo largo de mi vida siempre me ha llamado la atención el tema del cuidado y la conservación del medio ambiente y a raíz de la pandemia, que fue una experiencia de aislamiento, de soledad en la casa, pues empecé a extrañar mucho lo que era el exterior, ¿no? Y salir y compartir tanto con las personas como con la naturaleza, entonces empecé a investigar principalmente en documentales audiovisuales sobre estas problemáticas, ¿no? Y uno se entera de que en todo el mundo hay una depredación enorme de lo que es el medio ambiente, los recursos naturales, los cuales yo denomino el ser sensible mayor, que es el planeta entero, el cual compartimos con muchos otros seres sensibles, ¿no? Y nosotros los humanos estamos acabando irracionalmente con el ser sensible mayor, que es el que nos da todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces siento que estamos en una época donde este problema pues ya está empezando a tener una gran envergadura y hemos empezado a ver las afectaciones del cambio climático, de escasez de agua, de inundaciones, etc. Y pues realmente es muy triste que estamos acabando el medio ambiente, ¿no? Entonces, a raíz de estas investigaciones y eso, me empecé a cuestionar de, esto es un problema global, pero también a nivel local hay muchas problemáticas ambientales, desde las costumbres de las personas y el desarrollo urbanístico. Yo vivo aquí en el municipio de Chía y aquí hay un problema muy enorme con las constructoras irresponsables, con el ser sensible mayor, que quieren construir y construir edificios y urbanizaciones para vender y vender y vender, sin importar las afectaciones que hacen sobre el suelo. Chía es un municipio de alta riqueza hídrica y hay muchos terrenos que son, pues terrenos muy fértiles y las constructoras quieren construir encima, ¿no? Quieren es secar muchos cuerpos hídricos acá del municipio con rellenos de escombros para después construir encima, acabando con toda la flora y la fauna que se encuentra en estos ecosistemas, lo cual es algo, pues, muy triste. Cómo el humano se cree el dueño del mundo, ¿no? Y cómo cree que puede disponer de los mal llamados recursos naturales, que simplemente les dan ese lugar de aprovechamiento, ¿no? De un recurso del cual el ser humano puede aprovechar masivamente para vender productos y para enriquecer las industrias, ¿no? Entonces, quise contraatacar esta problemática a partir de dos ejes fundamentales, los cuales son las acciones en contexto y la pedagogía ciudadana. Cuando hablo de acciones en contexto yo me refiero a trabajo de campo, a acciones, intervenciones en los espacios públicos para visibilizar el problema, ¿no? Y visibilizar también a los otros seres sensibles con los que compartimos el territorio. El trabajo y las acciones en contexto también tienen que ver con relacionarse en primera mano con el territorio, con las comunidades, conversar con las personas, hacer investigaciones para enterarse de las problemáticas y empezar a enriquecer el conocimiento en torno al problema, ¿no? Estas son las acciones en contexto. Y en cuanto a la pedagogía ciudadana, que también obviamente está muy ligada con las acciones en contexto, ya tiene que ver con, tras una investigación y un proceso de indagación y conversación y diálogo con las comunidades y con autores a partir de la lectura y eso, se crea un conocimiento el cual merece ser compartido, ¿no? La conciencia sobre el cuidado y la conservación, el reciclaje, no botar basura, seleccionar la basura, el autocultivo, una pedagogía referente también a los animales y los otros seres sensibles con los que compartimos y habitamos el ser sensible mayor. Actualmente hay mucha ignorancia a raíz de la desinformación y muchas personas, claro, entienden que hay problemas ambientales, que toca cuidar la naturaleza, no botar mucha basura, reciclar, pero se queda muy ahí y no nos damos cuenta que industrias tan grandes como lo son la ganadería, la pesca industrial, la industria de los textiles, obviamente también la industria de los transportes, de los petróleos y sus derivados, el plástico, etcétera, etcétera, son altamente contaminantes, ¿no? Y hay un problema y es que las grandes industrias, si no se les da una regulación desde el Estado, desde el gobierno y si no se reduce ese impacto que generan en sus producciones, pues realmente el problema nunca se va a acabar, ¿no? Digamos que las industrias son el principal agente en contra del ser sensible mayor, ¿no? Que se preocupan por generar un producto y un consumo de ese producto de manera masiva con ayuda de la publicidad y los medios de comunicación, sin importarles las afectaciones que conllevan en términos de destrucción y de deterioro al ser sensible mayor, ¿no? Obviamente, si uno se queda pensando en que si las industrias no se acaban, pues el problema nunca se va a acabar, uno entra como en una depresión y en una lucha muy desgastante, ¿no? Tanto física como mentalmente porque uno siente que se está enfrentando a unas maquinarias y a unos monstruos de corrupción enormes que nunca van a tener un fin, ¿no? Pero yo sí pienso que el cambio tiene que empezar primero desde adentro, desde la casa. Si yo no cambio mis costumbres, si no controlo mi consumo de los productos que yo sé que contaminan enormemente al ser sensible mayor, pues el cambio nunca se va a generar. Y si bien uno no puede ser el Mesías que viene aquí a cambiar el mundo y a mejorar la vida, uno sí puede cambiar su mundo. Y si uno es coherente entre el pensamiento y el actuar, pues uno va a vivir más tranquilo y feliz. Y uno también puede ser un ejemplo para los demás para promover esa conciencia del cuidado y la conservación de todos los seres sensibles con los que habitamos, el ser sensible mayor. Y es que el planeta, el ser sensible mayor, no es solo nuestro, es nuestro hogar, pero lo compartimos con muchos seres sensibles. Entonces tenemos que respetarles su lugar en este mundo y también pensando de cara al futuro, a las personas que quieren procrear y quieren que la vida humana se siga desarrollando para alcanzar un desarrollo humano más fuerte, más espiritual y no solo en términos económicos, pues uno se hace la pregunta ¿qué mundo les estamos dejando a esas futuras generaciones? Yo personalmente no quiero tener hijos, pero tengo hermanos, tengo hermanos menores y seguramente tendré sobrinos y siempre va a venir gente nueva. Lo más importante es compartirles ese mensaje de amor y de conexión con el ser sensible mayor, que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo. Entonces, ese es el principal fundamento de este proyecto. Ya lo que yo quiero hacer puntualmente es activismo por medio del arte, usar la ilustración y el diseño tipográfico para generar un mensaje, ¿no? Para compartir las problemáticas, para visibilizarlas, para visibilizar todas esas industrias que están contaminando tan fuertemente. y parte del activismo es informar a las personas y también en la medida de lo posible generar cambios en el mundo real, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es intervenciones en estos lugares de consumo masivo de productos, de alimentos, de textiles, usando recursos como los stickers, los carteles. Obviamente también estas intervenciones van en la calle, me gustan hacer intervenciones tipográficas al estilo muralismo, donde realmente son frases, ¿no? que se comparten, de que el mundo lo compartimos con otros seres, de que toca cuidar, de que toca respetar al ser sensible mayor. Y también me gusta hacer ilustraciones en las que visibilizo estas problemáticas y a la par de las ilustraciones me gusta acompañarlas con un contenido narrativo, mientras estoy haciendo las ilustraciones, grabo videos para crear como timelapse del tiempo, del dibujo, y luego encima les comento narrativamente pues la problemática que estoy abordando, ¿no? Entonces este es el tipo de intervenciones que yo quiero hacer para compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas desde la calle, desde las redes sociales, desde las publicaciones, para que más personas se enteren de las problemáticas que hay y en la medida de lo posible cambien sus comportamientos para generar más cuidado y conservación tanto de todos los seres sensibles con los que compartimos y habitamos el ser sensible mayor.